Muy bien, aquí estamos de regreso con este video que prácticamente lo estamos haciendo de última hora y por claro está la situación de la información que ha acontecido de último momento y que sin duda alguna es de muchísimo interés de toda la población, ¿verdad? Y pues tiene que ver precisamente, aprovechando la cadena nacional de radio y televisión del presidente de la República, de todo lo que ha derivado o se ha desprendido de lo que ha dicho, de las declaraciones que le diera la diputada Claudia Ortiz a la prensa gráfica. Y queda más claro una cosa, fíjense, tras todo lo que el presidente de la República ha dicho. Bueno, en realidad sí fue verdad, la señora tenía asignados los 20 mil dólares, no ha emitido opinión, no ha emitido opinión. Nosotros, vuelvo, insisto, y lo quiero ratificar, logramos confirmar que también se le había asignado una motocicleta y un pick-up, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo territorial. Pero bueno, de eso pues no se habló nada. Yo creo que la diputada Claudia Ortiz va a tener que verse obligada a aclarar muchas cosas. El tema con la prensa gráfica y por qué se ve obligado el presidente de la Asamblea Legislativa a desmentirlo es por una sencilla razón, ¿verdad? Porque en realidad hay una cosa que es importantísima, mis amigos paisanos. Y ya lo van ustedes a conocer de lo que dijo en el video la diputada Claudia Ortiz de Vamos, porque es ella precisamente la que da esta declaración. Y yo ya se los dije que se lo da a un redactor, a un reportero de la prensa gráfica. Escuchen lo que ella dice para poder poner en contexto de lo que el presidente de la República ha reaccionado y lo que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto, al ver que había bastante indignación, no solo por entregarle 20 mil dólares a esta señora, sino que porque además, pues se les iba a entregar una motocicleta y un vehículo tipo picapea. Como digo, la diputada Claudia Ortiz tendrá que salir a dar explicaciones en relación a este tema. Esta declaración se la dio en exclusiva a la prensa gráfica, pero hay varias imprecisiones que creo yo ella misma les explica, pero que ellos no confirman. Y yo les voy a decir cuáles son después de escuchar el video de la señora Ortiz. Bueno, se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de 20 mil dólares mensuales, el cual dijimos en su momento que por transparencia lo íbamos a publicar cuando yo estuviese en ejecución, y así es, ya está publicado también en nuestro sitio web. Sería bien interesante que la fracción mayoritaria, la de la ENE, que tiene 54 diputados, y podríamos presumir que puede ser un presupuesto de quizás un millón de dólares mensuales, si ellos también van a publicar quiénes son sus empleados, quiénes son sus asesores y cuánto es el salario asignado. ¿Dónde está disponible esa información, diputada? Porque me dice que ya la subieron entonces. ¿Dónde se puede ver? Lo pueden consultar en el sitio web de su servidora, claudioortiz.org. Tenemos una sección de transparencia donde pueden tener acceso a esa información. ¿Cómo se va a distribuir el uso de ese presupuesto entonces en esta legislatura diputada, siendo que la fracción continúa siendo de una diputada, pero va a ser la misma cantidad de personal, va a subir? ¿Y qué opinión tiene entonces? Porque al menos en su caso sí aumenta la asignación para usted. Sí, ha aumentado la asignación, la de la ley, la otra pasada era de 18 mil y hoy ha aumentado 2 mil dólares mensuales. Estamos organizados con tres equipos de trabajo que están al servicio de los salvadoreños. Mediante esos equipos de trabajo estamos dando una atención cercana y también dando una amplia participación y construyendo propuestas en función de las necesidades más entidad de la población. Esos equipos de trabajo son un equipo técnico con asesores, dos abogados, uno de ellos especialista en políticas públicas y un economista. También un equipo de participación ciudadana que son los encargados de dar la atención a la ciudadanía, no solo en el departamento de San Salvador, sino en todos los departamentos del país donde tenemos una solicitud ciudadana de diferentes naturalezas, ya sea de sectores o de personas en particular y también un equipo de comunicaciones que le da la atención a la prensa, tanto nacional como internacional, así como también la atención en nuestras redes sociales y poder comunicar de una manera comprensible para la población las decisiones que se toman acá en la asamblea, como también las propuestas de ley que nosotros hacemos a este pleno leída. ¿De cuántas personas estamos hablando que está conformado entonces su equipo? En este momento nuestro equipo de trabajo está conformado por 11 personas, es equipo técnico y además una persona que nos apoya con la limpieza. Varias cosas que sí pueden ser confirmadas en el portal de transparencia claudiaortiz.org, es este que está en pantalla, miren, y lo único que se puede confirmar es lo siguiente, voy a poner el inicio, este es el inicio, miren, ahí aparece ella, ¿verdad?, Claudia Ortiz y todo lo demás, ¿verdad?, entonces ahí aparece ella, ¿verdad?, entonces ahí está, ¿verdad?, y este es el portal, pero aquí arribita está en tres rayitas para poder ir al portal de transparencia, en el portal de transparencia precisamente ahí tenemos, en el portal de transparencia tenemos iniciativas presentadas, equipo legislativo y portal de transparencia. Ella dice iniciativas presentadas, en iniciativas presentadas están estas, ¿verdad?, propuesta de reforma de la ILP, elección de magistrado, propuesta cero IVA, y entonces ahí está también eso, ¿verdad?, pero en transparencia también está el tema de portal de transparencia. En portal de transparencia no hay nada, eso es lo que le dijo ella al reportero de la prensa gráfica, que podían ir a confirmar el aviso de la asignación presupuestaria de 20 mil dólares en el portal de transparencia, y no está, y no está, ahí está, en blanco está, lo están viendo ustedes ahí, que está en blanco, ¿verdad? Lo que sí está es precisamente el equipo legislativo con el que ella cuenta, y prácticamente son 11 personas y las cuentas son cabales, dan 20 mil dólares, porque la señora Cecia Rivas, que es jefa de asesores, ella gana 2 mil 975, Wendy López, quien es la comunicadora, 2 mil 300, Yedri Rosales, editor y fotógrafo, 1 mil 650, Pacífico Chávez, encargado de tecnología y de la información y comunicación, gana el señor, 1 mil 150, Eric Parada gana 2 mil 225, Iván Morataya gana 2 mil 300, jefe de comunicaciones, Josué Álvarez, encargado de participación ciudadana, 1 mil 600, y Estela Mata, la ordenanza, gana 500, Juan Carlos Villa Alta, jurídico, 2 mil 550, y Wendy Díaz, asistente de prensa, 2 mil 150, y Wendy Alfaro, analista del grupo parlamentario, salario de 1 mil 600. Todo eso da un total de 20 mil dólares, o sea que sí es cierto, le dan las cifras, pero ella misma le dice que vayan a confirmarlo al portal de transparencia, el anuncio que le hicieron de que iba a recibir 20 mil dólares, pero el tema está en que ella también haya sido una aceleración, que es de que recibe 18 mil dólares, toda la legislatura anterior recibió 18 mil dólares. Hoy sabemos por voz del presidente que la señora les metió gol, y les metió gol de media cancha, eso es al menos la explicación que dio el presidente de la república, porque no hay tal documento para confirmar, como ella se lo dijo el reportero de la prensa gráfica, de que fueran al portal claudioortiz.org a confirmar el documento que respaldaba la asignación presupuestaria que iba a tener de 20 mil dólares. No está, simplemente no está. Ya lo busqué yo hasta debajo de las piedras y no está. De ahí es que surge la interrogante, porque verdaderamente lo que hay es que tiene que salir el presidente de la Asamblea Legislativa a desmentir, y esto fue lo que él hizo. Una noticia más de LPG, una noticia falsa más de LPG, tal como me comprometí, vamos a tener una reducción de 15.3 millones para este periodo legislativo, debido a la reducción de diputados, pero además, bajo la misma visión de autoridad del presidente de la república, al inicio de esta legislatura ordené una reducción de 5 millones en presupuesto. Si algún diputado o fracción ha cometido algún abuso, procederemos administrativamente en este momento. Y bueno, ahí está la noticia, ¿verdad? Las fracciones de la Asamblea, las fracciones de la Asamblea del Salvador tendrán presupuesto de 14 mil por diputado para la contratación de personal. Únicamente el partido Vamos tendrá 20 mil. Vuelvo, insisto, la señora diputada le dice que vayan a confirmar que tiene ahí el respaldo de la documentación sobre el anuncio que le hace Junta Directiva de los 20 mil dólares, y no lo hace. Por cierto, ahí tiene el presidente de la Asamblea Legislativa un cipisape con el señor Edwin Segura, ¿verdad? Quien le dice, es falso que cada diputado tiene asignados. Esto, mire, es falso, esto le dice, mire, es falso, es falso que cada diputado tiene 14 mil dólares para contratación de su personal. Usted no ha negado lo que afirma, lo que se afirma en la noticia, dice. Una noticia falsa más de LPG, ¿verdad? Pero entonces viene y le dice el diputado Castro a Edwin Segura, quien es el encargado de LPG Datos, de las encuestas, no suelo perder el tiempo con plumas pagadas mediocres que por años han agachado la cabeza a cientos de censura que han defendido publicaciones falsas y que siguen acatando órdenes de quienes tenían a este país sumido en la miseria. Pero sí, es falso, le dice. Y bueno, aquí sí yo tengo que meter mi cuchara porque este señor, ¿verdad? Quiere agarrarse de mi programa que yo hice en donde yo sí sostengo. Claro que sí, por supuesto que lo sostengo. No tengo por qué negarlo. ¿Y por qué lo voy a negar? No tengo por qué hacerlo. Si yo lo confirmé, me lo confirmó también la diputada Marcela Villatoro, ¿verdad? Entonces, no hay más, ¿verdad? Más que decir lo siguiente, miren, ¿verdad? Que es el hecho de que le digo yo al señor. Porque todo empezó porque él postea ahí mismo algo para poner que yo también reconfirmé de los 14 mil. No, yo lo que confirmé fue con una fuente de que aparte de los 20 mil dólares que ellos aseguraron iba a recibir la diputada Claudia Ortiz y que no fueron a confirmar en el portal de transparencia que estaba el documento que lo reconfirmaba y se dejaron ir así, que ella iba a recibir un pick-up y una motocicleta que le ofrecieron también a Arena y que le ofrecieron también a lo mismo, pero que lo rechazaron. Así me lo dijo. Ahí está en la noticia SV. Nosotros levantamos la nota, ¿verdad? No, no nos vamos a retractar de eso porque sí lo confirmamos y la diputada Marcela Villatoro también lo confirma. Pero bueno, el señor Segura, ¿verdad? Comenzó a tener toda una discusión conmigo que tuve que yo desmentirlo totalmente porque este señor es un mentiroso. Y aquí está, miren, yo le dediqué un video. Aquí está, miren. Y yo le puse arroba segura, sea responsable, no use mi programa para sacar ventaja, yo no soy papel higiénico suyo. Yo sostengo lo que digo porque tengo la fuente. Si a ustedes les mintió la diputada Ortiz, asúmanlo. No es mi culpa que no confirmaron lo que la parlamentaria de Vamos le dijo. ¿Verdad? Por cierto, aquí está el video y ahí en el video yo le explico. Por cierto, aquí está el video de las declaraciones que la diputada Claudia Ortiz le dio en exclusiva a su medio. Aquí está el video. Nosotros lo subimos, claro está. El video ahí está, si la señora dio las declaraciones. Por cierto, para su nota de mañana tal vez toman declaraciones como esta donde desmienten a la diputada Ortiz, sobre todo porque la diputada de Vamos le dijo que en su portal de transparencia claudiaortiz.org es esta ver anuncio que le habían hecho de su asignación de 20 mil dólares y pues no está. Ahí terminamos una primera discusión con este señor. Después siguió él queriéndome a mí orillar a seguir con él peleando, ¿verdad? Entonces, bueno, no importa. Claro está, ¿verdad? Dice él, fíjense. Y bueno, primero y respetuoso conmigo porque yo a este señor nunca lo he tratado y él me tutea, me gocea. Está bien, no hay problema. Si él se siente así, cómodo, pues no hay ningún problema. Él dice lo siguiente, mire. Dice. Fíjense bien lo que dice él. Natán, vos tuviste a iniciativa Natán, vos tuviste a iniciativa de escribir un post sobre la diatriba de Ernesto Castro en mi contra. Entonces, por alusión, te hice un señalamiento sencillo. El hecho es. El hecho es cierto y no creí oportuno agregar pruebas. Si vos mismo las das, por cierto, se entiende. Ahí entonces vengo yo y le respondo lo siguiente, mire. No, yo, señor, sostengo lo que dije. Si ustedes no confirmaron lo que les dijo la diputada Claudia Ortiz y lo dieron por hecho, no es mi culpa. Más cuando les dije que el acuerdo de la junta directiva, más cuando les dijo que el acuerdo de junta directiva de la asignación que tendría de 20 mil dólares estaba en su portal claudioortiz.org y resulta que no está. Entienden. Por eso es que los desmiente el presidente de la asamblea y esto no es estar distorsionando ni querer yo congraciarme con nadie. Nosotros sostenemos que también le ofrecieron un pick-up y una motocicleta, que le ofrecieron también a Arena y que no la quisieron. Simple y sencillamente, lo confirma la diputada Marcela Villatoro. Lo confirmó en una entrevista que yo le hice a ella el día de ayer. Pero bueno, como ella quiso seguir con el pleito, bueno, seguimos, ¿verdad? Me volvió a decir el señor. Aquí, miren, me volvió a decir él. Ah, bueno, si nos vamos a dar consejos periodísticos, las entrevistas de opinión son valiosas y en ellas hay un verdadero escrutinio para probar la veracidad de los hechos y el fundamento de los argumentos. pero de los fundamentos. Espero lo tomes a bien. Fíjese el señor este, ¿verdad? Ofendiéndome, ofendiéndome. Entonces, bingo, yo le digo, no, señor segura, me extraña, peca de ingenuo, siendo que tiene más escuela que yo. Los conceptos vertidos son responsabilidad y que nos emite. Ahora usted no creo que sea el más idóneo en darme su herencia. La señora diputada les dijo que a su redactor que podrían confirmar en el portal y no lo hicieron. Yo sí sostengo lo que dije. No se esfuerce en quedar expuesto. ¿Verdad? Y bueno, seguimos ahí con el tema. Ya por último, fíjense que él continuó con el tema. Entonces, me volvió a a querer seguir con el pleito y me puso esto, miren. Ah, bueno. No, me puso esto, vea. Me puso, me puso esto, perdón, ¿verdad? Ah, no, fui yo. Este ya fue el último que le puse yo. Y aquí sí, para que vean ustedes que fui yo. Don Segura, ya para terminar, era esto. Le voy a devolver el consejo humildemente, ya que usted es tan destacado, reconocido y admirado por la población y los lectores le animo a que renuncie a LPG y así no desperdice tanto talento aquí tuiteando con alguien tan neófito como este servidor. Ignorante, pues neófito es ignorante. Anímese, ponga un medio de comunicación o haga un canal propio en YouTube. Estoy seguro que tendrá muchas vistas, ingresos y anunciantes y de paso lo complementa con una casa encuestadora, segura datos. Ni lo dude que tendrá muchos clientes con esas encuestas bien acertadas que saca usted semanalmente. Saludos. Y ya con eso terminamos el tema de con este señor, ¿verdad? Ahora, si el presidente de la Asamblea Legislativa lo desmiente, claro está, lo desmiente totalmente, lo desmiente totalmente y tiene razón, lo desmiente totalmente y tiene razón. Ahora, ya vimos lo que dijo la señora y ahora vamos con lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República prácticamente golpeó la mesa, golpeó la mesa y dijo, bueno, ya que se dio este relajo, que se dio todo este tema, vamos a ordenar las cosas, ¿verdad? Primero, habla de que la noticia es tendenciosa, es lo primero que dice, ¿verdad? Que la noticia es tendenciosa y falsa porque no confirmaron, o sea, que de los 14 mil pesos había no sé qué de la reducción ahí, pero escuchemos mejor para el presidente de la República. Yo lo que no creo que la inflación sea tan dramática es que yo estuve viendo en redes sociales un tema, unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa de que se le habían asignado 14 mil dólares por diputado y 20 mil dólares a una diputada de oposición mensual, para gastos, digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. Entonces, hablé con el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Quiero aclarar esto y además quiero hacer un anuncio que hablé con él. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias, porque si ustedes recuerdan, nosotros propusimos bajar de 84 a 60 diputados. Entonces, lo que se iba a ahorrar, solo para poner contexto, en la legislatura anterior habían 84 diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de 14.500 dólares, todos los 84 diputados. En esta nueva legislatura, con la reforma que se propuso y que se hizo, se bajó de 84 a 60. y por ende, el ahorro principal son 24 diputados que ya no están, que ya no se les paga salario, que ya no se les paga gasto, que ya no tienen asesores, que ya no tienen oficina, ya no tienen motorista, ya no tienen secretaria, ya no tienen teléfono, ya no tienen gasto, porque ya no están, ya no existen esos 24 diputados. Entonces, la noticia es tendenciosa porque menciona el gasto por diputado, pero no menciona que el gasto total se ha reducido de 84 a 60. y eso, esa reducción son 14.500 dólares por 60 diputados por 36 meses y es una reducción de 14.500 por 24 diputados por 36 meses es una reducción de 12.5 millones de dólares por los, en la legislatura por los 36 meses. Aquí, aquí continúa el presidente con la explicación y en donde ya definitivamente dice no tienen ni 20 ni 14, van a tener 11 y con un, y con este recorte se va a crear un programa de becas. Escuchen. Él había hecho una reducción adicional de 1.300 dólares por diputado, o sea, bajó de 14.500 a 13.200, le bajó 1.300 dólares a cada diputado, ahí es por 60 porque son de los que quedaron y eso es una reducción adicional en los 36 meses de 2.8 millones haciendo un ahorro en la legislatura de 15.3 millones de dólares. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60 más una peinadita digamos de 1.300 dólares por diputado. Quiere decir que la noticia es falsa porque no mencionó que el presupuesto es 13.200 sino que 14.000 y es tendenciosa porque no puso en contexto de que se había reducido 24 de los 84 y que solo quedaron 60. Pero adicional yo le digo sí, pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60 y si bien entiendo que ya se redujo 1.300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo yo creo que se puede hacer un poco más de austeridad. Entonces, hablamos con él y quedamos de hacer una reducción adicional, es decir, una tercera reducción de 2.200 dólares por presupuesto de cada diputado bajando el presupuesto a 11.000 y eso va a dar una reducción adicional de 2.200 por 60 diputados porque ahí es para todos por 34 meses porque solo 34 meses quedan de la legislatura y eso es una reducción adicional de 4.5 millones de dólares lo que me decía el presidente de la asamblea los diputados van a estar de acuerdo con esa reducción estoy seguro que todos van a estar contentos de aprobarla pero ellos van a querer que a diferencia de otros recortes que se van a la caja de hacienda mejor que se vean en algo entonces yo le propuse de que ellos hicieran un programa de becas y que con esos 4.5 millones adicionales lancen un programa de becas a jóvenes y que ellos lo manejen pues ellos lo hagan ellos lo distribuyen ellos lo manejen entonces para darle contexto a la población se redujo de 84 a 60 lo cual hace un ahorro de 12.5 millones porque se bajó la cantidad de diputados aparte se había hecho una reducción de 1300 dólares por diputado lo cual hace una reducción de 2.8 millones más lo que hacía los 15.3 y aparte después de mi conversación telefónica con el presidente de la asamblea se va a hacer otra reducción adicional de 2.200 dólares del presupuesto de gasto de cada diputado que por 60 diputados y por 34 meses hará un ahorro adicional de 4.5 millones de dólares el cual se ocupará para becas y le pregunté porque había una diputada de la oposición que tenía 20 mil dólares y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol con sus con sus solicitudes de personal y yo lo que le dije fue bueno pero ustedes mandan pues ustedes son la mayoría ustedes tienen la directiva así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto que tenga 11 mil dólares igual que todos los demás diputados si se queja que se queje si vota en contra por las cosas pues que vota en contra tenemos 57 votos no necesitamos a la oposición que le pasen la misma peinada que todos los diputados y que reciba 11 mil dólares de gasto hay que ver quién va a despedir de su personal pero 20 mil no puede tener así que me dijo que también quedaron 11 mil igual que todos los demás con la reducción adicional también se le va a aplicar esa reducción adicional a ella yo le digo eso para aclarar el pueblo salvadoreño la información falsa la información tendenciosa y la noticia del recorte adicional que viene de sus peticiones de más recorte bueno así las cosas el que entendió entendió verdad y el presidente de la república ha intervenido para poder solventar esta polémica ahora cuál será la reacción de la diputada Claudia Ortiz eso es lo que vamos a esperar en las próximas horas no creo que sea el fin de semana sin duda alguna va a ser el día el día lunes y la vamos a buscar también o a lo mejor aparece en alguna entrevista verdad por ahí es lo más seguro ojalá que lo haga la vamos a ir a buscar lo cierto es que hay que preguntarle pues muchas cosas verdad que tiene que confirmar hoy por hoy pues bueno va a tener que despedir gente porque tiene cabalito en 11 personas 20 mil dólares distribuidos y esos 20 mil dólares distribuidos pues bueno ahí tendrá ella que sacrificar porque ya no va a tener 9 mil dólares o sea que prácticamente se va a quedar con una planilla de personal o le baja el salario y mantiene los 11 con los 11 mil o recorta personal y a ver qué es lo que sucede de ahí en adelante a la expectativa de lo que diga la diputada Claudia Ortiz en referencia a este tema porque yo fui al portal de transparencia que ella señala y le dijo al redactor de la prensa gráfica y ahí no está el documento que le confirma la asignación presupuestaria de los 20 mil pero ahora hay otro tema que es el tema de los 18 mil que ella lo menciona en el en el en el video en donde bueno ahora lo que sabemos es que les metió gol desde el 2021 con 18 mil dólares y les iba a meter gol ahora en el 2022 perdón ahora en el 2024 con 20 mil 2 mil más o sea que de 18 mil a 20 mil vamos a esperar la reacción de ella como digo bueno gracias por haberme acompañado en este video de última hora en este video de emergencia tras la cadena nacional de radio televisión del presidente de la república naiva armando bukele mortes será hasta la próxima de la república de la república Gracias.